Vamos en vivo a la franja de Gaza, están por dar las 7 de la mañana en Medio Oriente y a esa hora entra en vigor el alto al fuego que permitirá que comience la liberación de rehenes israelíes, como le decía, mujeres y niños, que continúan presos desde el 7 de octubre por el grupo de Hamas. Así que, a minutos de que esto ocurra. A las 4 de la tarde, tiempo local, 8 de la mañana del viernes, tiempo de México, comenzará la liberación de 13 rehenes israelíes por el paso de Rafah hacia Egipto. El gobierno de Tel Aviv recibió y aprobó la lista enviada por Hamas. En el Ministerio de Defensa, familiares y conocidos de los rehenes secuestrados el 7 de octubre estaban a la espera de información. Israel se comprometió a liberar antes de las 4 de la tarde a niños y mujeres palestinos presos por delitos contra la seguridad de ese país. Este jueves, hubo bombardeos y enfrentamientos en el norte de la franja que se prolongaron hasta la madrugada del viernes. Hamas negó que la Cruz Roja visite a los rehenes no incluidos en la lista. E Israel rechazó la demanda de Hamas de retirar a sus tropas del hospital al-Shifa. Serán días complicados, nada es definitivo hasta que realmente suceda. Egipto anunció que enviará combustible y ayuda humanitaria durante la tregua y Naciones Unidas afirmó que buscará atender las necesidades más urgentes de los palestinos, sobre todo niños. Hoy la Franja de Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser niño. ¡Gracias! ¡Gracias!